Estamos con esta bomba de frutas, es muy fácil. Lo que vamos a hacer, final pionero, cortamos unos piononos, algo que te sobró en la casa de alguna tortita, o podés ir a la panadería del barrio y le pedís que te haga un pionono. ¿Vos sos el pio cuando dormís? Claro, y acá tenemos ya un recorte, esto es un recorte, ahí está. Vamos a ir poniendo los recortecitos ahí. ¿Abajo le pusiste papel manteca? No, una bolsita. Tranquilo, pío, tranquilo, muy bien. Y vamos a armar rápidamente una crema con dulce de leche. Tenemos crema batidoña, mi crema chantilly, que a ustedes les gusta mucho. Este es un bol negro. ¿Y la bolsita para qué sirve? Para que sea fácil desmoldar, ya lo vamos a ver enseguida. No seas apresurado. Perdón, es que se hace el roto con la vacuna. Quiero hacerle a mi mamá eso. Cada cosa que ocurrió, porque la gente que se amuró. ¿Qué pasó? No, o manomama, chaco. No, 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 agregamos acá dulce de leche. Dulce de leche, a ver, dulce de leche. Muy bien. Muy bien. ¿Es dulce de leche normal o repostero? No, normal. ¿Vas a ser licenciado? Sí, pleguete. Muy bien. ¿Qué puedo hacer con Gail? Para la tía, para la uva. Muy bien, mezclamos bien esto ahí. ¿Tiene haciendo hummus? Toma hummus. Ahí está, muy bien. Pero no se bate. Sí, licenciado, esto no entra en una dieta sin lío. ¿Y digas por dónde voy? Una porción. Por el día de las madres. Por el día de las madres. Muy bien, doña Armie, usted va a poder comer. Pero tengo a usted enterito. No, no, no. ¿A usted le gusta? No. Ese es mi problema, que yo siempre no quiero que mi pide chiquito. Ah, no, no, no. Hay que compartir. Ahí está, muy bien. Agregamos duraznitos adentro, duraznos en almíbar. Acá, por ejemplo, hay frutillas también. ¿Ya le podemos colocar? ¿Ya hay frutillas? Ah, ¿ya hay frutillas? Ya, hay frutillas. Muy bien. Vamos a colocarle ahora un toque de más pío, no, no, más masa. Vamos a colocarle crema sandillí ahora. Ya saben, la crema sandillí. Y por cada litro de crema le damos 200 gramos de azúcar. Y ahora, por ejemplo, ahí colocamos la crema sandillí. Vamos a colocarle uvas. Pueden ir enteras o le pueden también... Es una alucinación. Sí, sí, sí. ¿Se me hace agua la becky? Ahí está, unas uvitas cerezas también. A mí la cereza de almohadro no me gusta, por eso no le pongo. Pero si a usted le gusta... Es porque parece un plástico. ¿Y el arándano? Está muy bien. El arándano, sí, vamos a poner el arándano. ¿Querés arándano? Pásame los arándanos. ¿Te pasó el arándano? Sí, rojo. A pedido doña Armie. Chulchi, ahí está. Colocamos más masa. Tengo que echarte la superfección. Lo lindo de doña Armie, que es esto. Usted provee arándano, ¿usted vende? Sí, te vamos a... Todo lo que te vendemos. Muy bien, muy bien. Lo lindo de esto es que acá adentro vamos a usar todos los recortes. Entonces no se va a desperdiciar absolutamente nada. Muy bien, vamos a colgar más mousse y vamos a ir intercalando las capas. ¿Cómo sería el nombre de nuestro... Esto es una bomba de frutas. Bomba de frutas. Muy bien. Pero igual vos le podés bautizar como quieras. Yo también, ¿no? Muy bien. Cipleki de frutas. Ahí está. Cipleki de frutas. Muy bien. En italiano sería eso, ¿eh? Muy bien. Sí, más bien. La bananita. Ahora sí. ¿Cómo? Neo-zelandés. Neo-zelandés. Ah, muy bien. ¿Usted habla... ¿Neo-zelandés? Sí. ¿Me decía flamengo sería o no? Me estoy equivocando. Banana. No, sería cañima, pero... Ah, muy bien. ¿De ni boca eso? Una banana, una banana, una banana. Banana y agua. Banana y agua. Hay la dieta de las 40 bananas por día. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién come eso? Pueden buscar en Google. Se puede. En YouTube. ¿Y vos hiciste alguna vez? En YouTube, que es un video. ¿Para qué es? Es un video. La música hizo la dieta de la banana. Gente que está súper bien, sana, sana inclusive. Son menos 40 bananas por día. Pero ¿en cuántos días? Y hacen muchísimos ejercicios, quieren masa muscular. Hay que probar, ¿eh? Con la banana vamos a poner dulce de leche. Y después tiene que dar la sana y va que... Con su lengua. Esta es la pareja perfecta. Sí. Sí, banana con dulce de leche de mi infancia. Ahí está, muy bien. Vamos a untar ahí bien. Untamos bien esto. No, 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 no. Déjate dejo. Déjate dejo. Puedo comentar dos cosas, yo. ¿Usted puede comentar lo que... Felicidades de las enfermeras también. Y recién tuvimos una cuenta. Así que felicidades a las enfermeras. Hoy le dimos a las enfermeras de la costa. Un gran abrazo. Beso. Las enfermeritas. A todas las enfermeritas. A todas las enfermeritas. Hay que aplastar. Hay que aplastar bien. Ahora sí, aplastamos bien porque se tiene que comprimir. Presione bien. Ya dale una golpe ahí con toda tu fuerza. Ahí está. ¡Eh! Rompí a todo el plato. Bueno, ahí está. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es dar la vuelta. Esto ya está listo. Ahí está. Tiene que tener una marca ahí. Así que... O sea, no me vas a perdonar nunca a mí el pie que no me salió, ¿eh? ¡Qué lindo! Sobrevivió. Es un tatacua de frutas. Ahí está. ¡Y voy a morir! ¡Salió perfecto! Muy perfecto. Un aplauso. Ahí está, muy bien. Se merece un aplauso este. Mermelado, jalea de frutita. Ahí por el costadito que le vaya chorreando. ¡Guau! ¡Ah! Muy bien. La idea de esto es que vaya chorreando, ¿eh? Ahí va a ir chorreando un poquitito. ¡Chorreado! ¡Chorree, por favor! Ahí está. Muy bien. Ahí. Muy bien. Súper fácil. Es una bomba. Esta es una bomba. ¿Cómo no está bien de su cabeza? No. ¿Qué va a salir los duranos y los kiwis? Esperad, licenciado. Eso para decorar, ¿eh? Ahí está. Muy apurado. Licenciado, licenciado. Muy bien. Estamos todos acelerados hoy, Jorge. Estamos. La vacuna, eh. La vacuna, eh. Mucho azúcar. Sí. La vacuna. No está reaccionando en contra, ¿eh? Muy bien. Ahí colocamos un poquito de crema. De tabú. Ahí, sí. A lo que quieran. Ahí. Muy bien. Vamos a colocar más crema acá. Ahora, el Benicio me dice, ¿quieres más crema? Vamos a ponerle más crema. ¡Basta! Abajo, vamos a hacerle un bordecito. ¡Qué lindo queda! ¡Qué valente y que limiana todo lo que haga! Súper fácil. Así que esta receta la pueden encontrar. ¿En dónde, Rubio? En nuestra plataforma Vive la Vida. Sí, en nuestra plataforma Vive la Vida. En YouTube, Vive la Vida P. y Griega. Van a encontrar el menú de cómo preparar esta fantástica receta. Y lo que me encanta es que no necesita cocción, ¿eh? No, no necesita cocción. Y si no, pueden entrar a mi cuenta. Ahí están en el rubaco. Con el libro de Blanco, así que ahí pueden ir siguiéndonos y van a ir encontrando un montón de potitos, recetas, de todo un poquito. Bueno, terminamos agregando un poquito de duraznos, kiwi, unas uvas. ¡Qué hermosa, Coco! Y esto ya está listo. Es súper fácil, un postre económico que lo podemos hacer en la casa. Lo que sí es importante es que lo refrigeren antes de servir. Es capaz que lo puedan congelar, queda mucho más rico aún. Así que súper fácil. Está muy bien. Esta sería una sugerencia para las mamis. ¡Gracias!